Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasará Y si alcanzas a llegar, de noche en tiembro sufrirás Sé que pronto tú estarás bajo el cielo que alabamos San Salvador Hay que empezar a acopiar las cosas Nosotros que pegamos las manos, como pueden ver Son los primeros que se hacen Para evitar contaminación Porque se va a reír y no Gracias a Dios Nosotros que manda esta bendición para las personas Para las que alcanzan Son dos excusas por persona Son 4% de excusas Y van a repartir las asociaciones Peticiones para quienes mandan Estas peticiones para los más necesitados Trataremos de hacerlo lo mejor que podamos En el mejor orden que se pueda Muchas gracias, peticiones Que nos manda esta bendición para las personas necesitadas Buenas tardes, buenas tardes Un saludo muy especial para todos, todos los suscriptores Que nos ven en este momento Fue una profesora anónima de New Jersey Que nos mandaron una bendición de felicidad Para que se haga de la plaza, libertad Así que ya vamos a empezar Que Dios nos lo bendiga a todos Gracias Bueno pues De parte de un suscriptor De Chendo 503 Están repartiendo en este momento Lo que son Un rebrigerio de Picuza Acá en la plaza libertad Cortesía de un suscriptor anónimo De Chendo 503 Estoy muy contento Que he nacido con Dios Primeramente Porque la verdad Que sin Dios no somos nada Así como lo he dicho En muchas ocasiones Que sin Dios no somos nada Pero Dios sabe Cómo llevo las cosas He nacido con Dios Y con los suscriptores también Que son muy lindos A todos En especiales No hay ninguno En excepción Así que todos Y pues hoy Traemos una bendición De 400 Fucuzas Para todas las personas Que es parte De parte de la suscriptora De Nueva York De Nueva York Muchas bendiciones Bendiciones para ellas Que multipliquen Su vida, su trabajo Y su canal Así que aquí están Todos los bailarines De la plaza Y los demás Pues en general también En general también Así que Vamos a comenzar A dar las pupusitas Para que ellas las aprueben Y de leite Vaya Pues llevo para ahí El saco Llevo el saco Para allá Llevo el saco Para ahí Ahí me quedo Vamos a la junta Así es Vamos a dar Oh, muchas gracias Qué bueno 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 ¿Cierto? ¿Estas son las pupusas De tu negocio? Estas son mis pupusas De mi negocio Hagan la colitas Ustedes van a dar el ok Gracias por el apoyo De los suscriptores Que son muy Muy lindos Eso Vaya Gracias por la subcriptora Que nos está bendiciendo Gracias y bendiciones a ella Y aquí está esto Como está pedido A los demás Para poder A todos los suscriptores Que quieran seguir ayudando A todas las que pueden pagar Gracias, gracias Aquí están las tres muchachonas Colaboradoras Graciela La guanaquita Y la valigerita Y Nismenia También allí Unan la colita Hagan la colita Gracias Vayan bien Gracias Gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí están Ya bien emocionados Repartidos Están siguiendo Sua excusa Aquí pues Vienen con mediciones De todo De comida De ropa De todo En el cuarto Ahí está Otro Otro, otro. Otro, otro. Otro, otro.